El 31 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, con el propósito de concientizar y sensibilizar a la población sobre la discriminación que sufren las personas transvestis, transgénero y transexuales. La escritora y promotora cultural Adila Aranzubia comenta sobre la importancia de conmemorar la fecha para visibilizar los derechos de este sector de la población. Recientemente hemos estado impulsando una reforma para la ley para erradicar y prevenir la discriminación en Tlaxcala con el objetivo de la inclusión y la protección laboral para las personas LGBTTTIQAMAS, con un énfasis especial en las personas trans y no binarias en Tlaxcala, pero que además se les dé seguimiento a que no tengan procesos discriminatorios o de violencias. Trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer y que hace una transición a otro u otros. La importancia de hacer remembranza del Día de la Memoria Trans es enmarcar y tener presentes el pasado y el presente para caminar hacia el futuro, referente a que muchos de nuestros hermanos, hermanas, hermanas han sido asesinadas, han sido laceradas, han sido lastimadas y la importancia de esto es darle visibilidad a estos hechos, pero también creando nuevas convivencias, nuevas posturas referente a esto. En Tlaxcala se realizaron diversas actividades para conmemorar la fecha, entre ellas un espacio de reflexión y convivencia denominado Picnic Trans. Justo esta actividad tiene como propósito inicial generar una convivencia con las personas de la diversidad sexual de Tlaxcala, no precisamente personas trans, aunque sí tenemos personas trans en esta conmemoración justo para poder articular el tema. Los prejuicios transfóbicos proporcionan la exclusión en ámbitos familiares, educativos, de la salud y del empleo. Por ello, es importante que como sociedad nos informemos y propiciemos espacios seguros y de respeto para todas las personas. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.